¡Parte la Cura número 26! Ahí se viene Open Barones. ¿Cuándo se viene Santiago López? Sebastián Velázquez, Gustavo Flores, Javier Pérez, Dani Pinto, Andrés Tamayo, Samuel Zuleta. ¡Uy, qué caída, qué caída! ¿Cuándo se viene allá? El 6.82 se viene para la segunda posición. Es para el deportista del Valle, Sebastián Velázquez. A ver quiénes se clasifican. Aquí va a estar la lucha por el tercer y cuarto lugar. El número 46 se viene Andrés Tamayo de Caldas en la tercera posición. El número 4.18 es el que viene por ahora. Es Javier Pérez, el de Boyacá, en la cuarta posición para clasificarse. Cuando viene uno de Caldas a buscar Andrés Tamayo, el número 46. Última recta no es el 50, Santiago López. El que pasa el corredor de Boyacá.